Desde hace ya unos días me estoy afitando con una maquinilla de afitar de al final y te lo dirás, ¿por qué alguien que se traviste me va a enseñar sobre afitarme? Ahí está bien la respuesta, porque yo soy quien más quiere ocultarse toda la barba posible no que tan bien con los vestidos, creedme principalmente lo hago para ahorrar dinero pero me quedo con que me deja un afitado más apurado, con mucha menos irritación es bastante complicado y hay quien me ha pedido saber cómo funciona así que como Ruka FM me lo ha preguntado por Twitter aquí va un tutorial para empezar a afeitarse de la forma tradicional y así ahorrar más dinero y conseguir un afitado mucho más apurado lo primero es que no soy un profesional ni vamos a cubrir nada complejo sobre el tema sé que hay productos para antes y después del afeitado pero asumiremos que lo único que quieres es simplemente ahorrar en el afeitado con este sistema cada cuchilla de afeitado te costará cerca de unos 10 céntimos y te puede durar una cuchilla más que lo que suelen durar una más desechable con lo que ahorras tanto en dinero y también en los residuos que vas a echar eso sí, quizás tardas un poco más en prepararte y aprender a afitarte de nuevo pero realmente merece la pena también decir que esto no es como las hojas que se solían ver antiguamente porque a día de hoy son de acero inoxidable con filos más adecuados y todo tipo de durezas para todo tipo de pieles lo primero que vas a necesitar es comprar la máquina en sí que esto es lo que aguantará la hoja de doble filo de forma segura y controlada en mi caso me compré una Edwin Jagger, una marca inglesa que recomiendan mucho para empezar y cuesta en torno a 20 euros en Amazon y viene con 5 cuchillos un poco flojos para mi gusto de regalo puedes simplemente usar tu espuma o gel de afeitar normal pero recomiendan usar el jabón y brocha tradicional para un mejor resultado cosa que no he tomado en cuenta ahora de hacer cargos de cuánto saldría más barato pero aún con esas seguramente seguiría siendo más barato que lo que seguirías usando hoy en día en caso de no usar esta medida en este caso es una maquinilla de tres partes simplemente se pone una hoja, se colocan todas las piezas y se cierra girando el mango al máximo ahora toca afitarse porque coge un vaso de agua caliente en mi caso yo uso una taza y caliento el agua en el microondas pones la maquinilla con la hoja sumergida en el agua para que se vaya amoldando ahora bien, lo ideal es darse la ducha habitual que haces para, no sé, ducharte mientras la hoja se calienta y cuando nos llevamos vestidos después de la ducha pues nos agitaremos de forma normal la ducha no es obligatoria pero hace que los poros se abran y haya menos percantes el resto es como siempre con un par de cambios te pones la espuma o el gel y te pasa la maquinilla pero hay dos factores si no quieres causar una escabechina toda la primera pasada debe ir a favor del pelo y por otro es que no hay que hacer apenas presión para afitarte bien es el propio peso de la maquinilla el que hace casi toda la presión para que se corte bien el pelo si vas con calma especialmente en tu plan afitado todo irá bien y darás cogido el punto para poder afitarte mejor y de forma más apurada con el tiempo ahora mismo llevo ya como contados 3 o 4 afitados y para baseando al que me convenció para usar este sistema tengo la cara suave como el culo de una lombriz con mucha presentación y cortes que con desechables serían más habituales ahora toca hablar de las hojas si quieres comprarlas en mi caso recomiendo mucho la sal extra ultra platino que es solo un paquete de 100 cuchillas por solamente 12 euros haciendo que un afeitado te cueste como mucho 10 céntimos y eso si usas una cuchilla y un afeitado hay quien se organiza para que incluso una sola baja le dure más incluso llegando a 5 afeitados pero aproximadamente un ajo te puede dar perfectamente al menos 2 afeitados y eso es muchísimo ahorro en relación a las maquinillas desechables que se puede comprar hoy en día ah, me han dicho que esto no es solamente para afitarse hombres o lo que seas sino que incluso hay tutoriales para usar este método para depilación válido para todos los géneros en mi caso he probado con mi brazo y creedme, se puede hacer algo más de práctica pero en general se puede uno depilar con este método tendría que ser más barato que con otro tipo de cuchillos desechables y os lo he dicho, no me pagan nada esto lo hago porque creo que realmente puede ayudar si os interesa, tengo enlaces a dos maquinillas y un paquete de hojas en Amazon que me dan parte si lo compréis sin que a vosotros os cueste nada respondo a otro tipo de dudas en comentarios que hay pero también hay una subreddit muy dedicado a este tema así que jales a disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!